Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Esmeralda y sean bienvenidas. En esta ocasión les vengo mostrando una limpieza express en mi cocina. ¡Disfrútenla! Antes que nada, una disculpa por mis fachas. Digo, la realidad es que yo no me arreglo para hacer ser mi limpieza hasta que uno termina, obviamente. Es... Pues sí, la verdad, una disculpa. En este canal, anteriormente ya tenía unos videos, eran vlogs, pero ya tienen un tiempo. Si gustas, pueden pasar a verlos. Para estos videos en adelante, solo voy a tratar de hacer rutinas de limpieza y organización. Más sin en cambio, si ustedes me pidieran algún vlog o algún video en especial, solo háganmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Básicamente esta limpieza express es solamente de mi cocina Que fue recoger lo que va sobrando de las comidas Y ponerlos en pequeños tuppers Guardarlos en el refrigerador Y después lavar todos los trastes Y yo bueno ya después de que lave los trastes Limpio todo lo que es las mesas de trabajo La estufa Y el área de café Que ahorita lo van a ver Música 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 Como pueden ver mi área donde tarda uno más es en lavar los trastes Como ustedes saben Pero ahora si ya vamos a limpiar los trastes Música 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 Yo lo que utilizo para limpiar mi estufa Música 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 de área para limpiar, voy lavando mi trapo. Música Gracias por ver el video. 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 Si me ven de repente fuera de cámara es porque estoy lavando mi trapo, como les dije, conforme voy limpiando cada área voy lavando mi trapo con otro. Gracias por ver el video. Este es mi pequeña área de café. Como ven no es tan bonita como de algunas youtubers que la verdad lo adecuaron muy padre. Aquí me ayudó mi hija, ella imprimió las hojas y me ayudó a hacer lo que se viera mejor. Ella le ayudó a poner unas frases muy bonitas y a que se viera pues algo formal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este sería todo mi limpieza express. Esto lo hago para poder empezar a hacer mi comida, terminando mi comida, limpio el piso, tiro basura y lo que me falte. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes. Hasta la próxima.